Bueno, jugalo, calma. Kanki que viene ganando, un grande, le hizo algo horrible a Morgan. Y es griego, le quiero mandar saludos a alguien, griego. Alguna zorra. ¿Alguna de esas chiquilinas, de esos personajes? No sé, algo capaz por ahí. Algo capaz por ahí. Bueno, Morgan, seguís en llamas, ¿no? Horrible. Horrible. Ahora parece que vino, bueno, mirá, ya eso, ¿qué es? Es una suerte de ilegales. ¿Ya cayó algo? ¿Quién hizo ilegales? Tú. Pando rápido, Kanki. Eso es bastante molesto. Es simpático el perro, ¿no? Sí, ¿viste? No sé nada, bicho. No, es divino, bueno. Vamos a sacar esto para si no, no. Joder, ahí. ¿Choy? Bueno, está pronto. ¿Escorpión? Sabes que esto está bastante horrible, ¿no? Ya hay peón, bueno, eso ya. ¿Lonco? ¿Qué hace ese rey que hay? No sé, que hace eso ahí, que está. ¿Qué saqué? Dile la vuelta. Sé que está haciendo, está poniendo nervioso nomás. ¿Tenés algún plan, creo, o no? Sí. ¿Sí? A mí tampoco, no le gustó a nadie. Nada te gusta. A nadie le gustó. A nadie. Nadie me tiene fe. No. Bueno, creo, parece que vos sos un desposeído de la fe. Sí. Bien, 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 reciclate. Resistiendo. Reciclate. No, no, la buena, mirá, bien, bien. Oh, y esa la vio. Oh, y esa la vio. Tapate con diario. Antes que vengan cosas horribles. Hacete un aire. Ya está la escorpión ahí del otro lado. Mirá la escorpión aconsejando. ¿Maten seco? Ah, no, tapa de caballo. Tapa de caballo. Bueno, le tapa ahora. Sí, pero te parten en medio el otro. Tapano con diario. Hacete la boca. Bueno, mirá, se nos quedó, lamentablemente, se nos quedó. ¿Qué va a hacer? No sabe, no ves todas las dudas que hay. Oh, mirá lo que hizo. ¿Qué no puedo hacer eso? Es que no puedo hacer esas cosas. El tipo es un monstruo. ¿Qué no puedo hacer esas cosas? Bueno, sí, podés hacer lo que quieras. Pero, te nos va más que rápido. Se autoclava. Bueno, esto es tremendo. Te obligan a hacer eso. No entiendo mucho. No pasa nada, vamos. Sí, sí, sí. Vamos, sí. ¿Qué hay tanta duda? Ah, entendiendo. ¿Y esa la vio? Sí, esa no sé si la vio, no. Pero la buena ahora. Yo por lo menos. ¿Y ahora? Vamos, Diego. ¿Cómo que, boludo? Ya, ya. Sí, me toca el pedido. ¡Coma! Mirá, aconsejado por Morgan. ¡Ja, ja, ja! Viciado de nulidad. No me gustó. Viciado. Mirá lo que te quieren hacer, eh. No me gustó. Mirá lo que te quieren hacer. Y bueno, ¿para qué le hiciste caso a Morgan? Bueno, pegaste un jaque, por lo menos. Sí, pero hay que meter un jaque. Eso es más horrible, ¿no? No es mate nada. No ven nada. Ahí va. Sí, ni defendemos. Ahí va. ¡Coma, coma, coma, coma! Ah, qué horrible eso. Qué horrible eso. Bueno, vamos. ¿Me está haciendo jaque acá? No. Te pregunto si me está haciendo jaque. Pero ni siquiera ves cuando jaque. Bueno, usted no va a hacer. Lo sabe. Va, jaque. Bueno, tabla jaque. Tabla jaque. Salen dos, salen dos. Tabla jaque. Salen dos, salen dos. Salen dos. Vení, dame otro jaque. ¿Eh? No, no sé. Yo qué sé. Defendete. ¿Qué es mate horrible? ¿Qué es mate horrible por qué? A ver, decime, ¿cuál es el mate horrible acá? El B8. ¿Hacé mate? ¿Hago mate? Bueno, eso, eso la verdad que... Te como la dama, papá. Bueno, bueno, bueno. Tomé la dama. Bueno, bueno, bueno. Pero no me matá, dice. Viste, no me matá. Yo la puse en un lugar que no le diga por nombre. Bueno, griego, usted nos vas horriblemente. Este, dijiste que no... La puse en un lugar que no le tenía que poner. Te están comiendo hasta el hígado. Bueno, se nos fue horriblemente. No, no me mató. Sí, sí. Esto se acaba de una manera espantosa. Se va a encabernar ahí. Mirá. Se va a encabernar ahí. Buscando la resistencia absoluta. El lasca... Ah, bueno. Ah, que río. Es seco, es seco. Se nos fue griego horriblemente. Comer jaque. Comer jaque. Comer jaque. Comer jaque. Y... No.